Música Ser reina de ayudar a la gente y seguir adelante Lo que más me gusta de la reina es cuando le cortan ropa, zapatos Es algo muy bonito que las niñas le quedan de experiencia para después llegar hasta muy lejos Salen por ahí unas 30 yo creo Con esto se recaudan por ahí 70, 80 También teníamos que hacer los trajes para lo del baile del rito de la siembra Están hechas de un material de huasta o caulla como aquí le decimos en mi bien Y pues todos mis hermanitos aquí se las van a poner A los proteger está siempre Las primeras semanas cuando va a ensayar uno le comienza el dolor aquí y la punta de talón Un, dos, tres La niña si nos está honrando mucho gallo El parejo eso yo he buscado por todo el pueblo Está un poco grave la situación Esta noche será elegida la nueva embajadora cultural infantil Veniendo los andaquíes Señoras y señores Princesa infantil La niña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.